y pues amigos ya como última entrega de este maravilloso viaje les voy a dejar algo de material extra o detrás de cámaras nos fue a recoger una persona llamada heliodoro y en el trayecto tuvimos una plática muy muy interesante les voy a dejar un fragmento para que lo disfruten pero vino un proceso no es como contactar y quería comprar toda la producción y que reproducían corales duros y suaves teníamos duros teníamos como 15 variedades y suaves teníamos como 30 o más y camarones y camarones lismata lismata burdemand y estábamos empezando a reales así se reproducía y peces payasos ahora está muy grande la gran mandaban a trascala al centro del país al mercado de morelos de méxico mandaban querétaro muy grande la gran la verdad puros peces de aguas dulces y peces y plantas y es así como llegamos a nuestro destino en las instalaciones de la unam aquí en sisal los dejo para que disfruten de este detrás de cámara y pues amigos me encuentro literalmente en el paraíso en un lugar muy muy lejano de méxico se llama el sisal que traducido al maya me dijeron que era el lugar donde entra mucho el frío algo así es lo que recuerdo y pues estamos a 71.6 kilómetros del centro de mérida pero miren nada más vean 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 el rincón donde estamos aquí a mi derecha están las instalaciones en donde vine a hacer el documental es precioso los contrastes de los colores del mar la naturaleza mar abierto allá al fondo las aves zambulléndose en el agua para capturar los peces se están alimentando en este momento un verdadero paraíso en este momento yo me encamino hacia un laboratorio donde me está esperando rene que viene acompañándome es la cámara principal para este documental y es el que me estará apoyando para hacer este proyecto lo increíble aquí es que te encuentras naturaleza o vida por todos lados miren aquí se van a acercar los pecesillos porque van a creer que les doy de comer y vendrán todos y tienen muchos más porque están reproduciendo pez marino camarones caballitos de mar en fin ya lo verán en el documental pero por aquí está el laboratorio miren aquí vamos a grabar una cosa que se llama aspectos que son las tomas extras que se meten en el vídeo aquí está rené se los presento él es camarógrafo de tercer milenio y es el que me acompaña para apoyarme en este proyecto vamos a grabar los aspectos con estas señoritas de aquí que están trabajando en el laboratorio y él es el doctor carlos al cual le vamos a hacer la pequeña entrevista él es el encargado de los pulpos y así las cosas ahorita les muestro cómo queda grabando porque creo que alguien se está bañando y luego no puede entrar a la porque está dos y como está ahí voy a tomar voy a hacer un kit en lo que se acomoda rené para hacer las tomas del documental con su cámara quiero mostrarles esto miren el sistema de filtración que tienen estos estanques es un skimmer hecho casero totalmente casero su funcionamiento es súper sencillo aquí tienen una bomba que reinyecta el agua hacia el estanque pero le hacen aquí una perforación y dentro hay una tapa de plástico lo cual genera las micro burbujas cuando el agua pasa succiona aire por aquí y se hace la micro burbuja en esta en esta parte y así es como hacen el skimeo y como pueden ver funciona perfectamente vean este de aquí este es otro skimmer y vean la cantidad de materia orgánica que está sacando es impresionante y todas estas tinajas todas tienen pulpos siempre hay que meterlo al estanque con el manto hacia abajo por si agarrar alguna alguna burbuja de aire que no se quede en el manto que no se queda ahí a otra parte ok en este momento me encuentro dentro de uno de los laboratorios donde se están llevando a cabo las investigaciones científicas en la temperatura de los pulpos este es el sistema de filtración como podemos ver es un sistema pues muy innovador que es a base de burbujeo se inyecta aire en esta placa redonda está hecha de tejado me comenta el doctor de lo que se usa para poner en los techos de las casas es plástico básicamente y es donde se alberga toda la bacteria para la filtración biológica es decir toda la bacteria nitrificante se encuentra en ese en estas placas de aquí en todas estas placas de aquí se encuentra la bacteria encargada de la filtración esta tinaja se limpia frecuentemente para sifonear toda la bacteria muerta que cae y para mantener limpio el contenedor y es aquí donde se encuentran los pulpos estas áreas están muy bien controladas de manera que no haya mucha luz ya que eso es básicamente lo principal que se tiene que cuidar para que las hembras desoven por eso es que no tenemos tanta iluminación aquí y déjenme ver si puedo captar algún ejemplar será difícil si no se asoma va a ser un poco difícil que pueda captar algún ejemplar aquí ahí se ve al fondo una hembra aquí al lado pero no sé si ustedes la puedan ver trataré de hacer un zoom no sé si se vea pero ahí se encuentra una hembra y pues este es el área donde se hacen esos experimentos aquí están los contenedores ahí está el sistema de filtración y esa es la luz que se utiliza estamos a 30 grados la temperatura es alta se puede ver mi brazo ahí todo mojado por el calor y la humedas ¿hasta dónde se mete? no así o sea el agua le va a llegar hasta aquí pero hacia dónde puede hacerlo aquí puede hacerlo aquí pero tendría que ser de allá para acá para verla de frente sí, sí, sí si quieres o que se pare aquí como a la mitad o puedes ir atrás porque tú puedes hacer unos close-ups bien acá por eso tenemos una toma abierta si la dejamos abierta ahorita que ella se meta sí, entonces te paras y yo me voy cerrado te paras de aquel lado si quieres a ver deja que se meta acá ahorita no, vices allá un poquito más atrás ¿verdad? atrás por ahí atrás del tubo de hecho del tubo nada más ten cuidado y ahorita le voy a pasar yo la es que tienen unas cámaras muy prof no son como nuestros celulares porque lo que necesitamos es que se separen las tallas o que lo haga quizá un poquito más cerca porque creo que a ver déjame ver desde ahí no, no no no, es acá chingada sí, porque desde aquí no vas a ver a lo mejor las clases de tallas de los animales ah, bueno lo que puede hacer ella es levantar así un poquito el tamiz para que tú veas enseñarle un poco así a cámara pues desde aquí se ve entonces sabes que cuando vacías la cubeta entonces este estoy pensando porque vamos a recuperar solo los más grandes y los del 1400 entonces a lo mejor ya hay que hacer que esa esa medida y aquí que no lo enseñe nada más y aquí que lo enseñe ok muy bien que estamos utilizando son para animales ya juveniles adultos adultos es por categorías Gemma ¿cuáles son los copépodos? los copépodos se utilizan más bien para animales para no recién nacidos pero para etapas más tempranas de desarrollo ¿pero el copépodo es lo mismo que esto? podría ser esto mi pregunta es un copépodo se transforma en un anfípodo o no nada que ver no, no, no que ver, que ver que ver no, son grupos totalmente distintos siempre he tenido esa confusión no, no, no son grupos totalmente distintos el copépodo es uno y el copépodo es uno lo que dan sobre su alimentación sus cuidados como han logrado reproducirlos ¿cuál es su medio ambiente? bueno, de hecho eso vamos a ir a la laguna de Chelén que es donde está su hábitat natural pero miren estoy aquí apenas estamos empezando con el documental en la parte de atrás se está llevando a cabo la explicación miren esta es esa área y aquí ya se está grabando miren ahí se están haciendo las tomas y ahorita que termine de dar la explicación vamos a pasar a esta área de aquí y vamos a empezar con todas las explicaciones técnicas que ya les comentaba estos muchachos tienen mucha hambre ya están esperando aquí a que les den de comer por eso están tan ansiosos pero están preparando el alimento que acabamos de grabar su recolección que son los anfípodos con eso se van a alimentar y ahorita los van a ver comer y bueno esa es la toma detrás de cámaras de la alimentación de los caballitos de mar que les rigo ya lo verán ahorita les voy a mostrar los sistemas de filtración que están ahí miren aprovecho que vamos a cambiar el lente de la cámara para hacer un close up de cómo se alimentan los caballitos la filtración miren tiene un Samp biobolas roca la bomba de retorno calcetín los Samp tal y como los conocemos todos nosotros tiene un pequeño Samp en ese sistema otro pequeño Samp en este otro sistema miren ahí van a comer ahí va a comer ahí va a comer se tardan mucho en comer y son súper indecisos por eso no es tan fácil tenerlos pero bueno aquí está el sistema de filtración ahorita les voy a poner unas tomas de cómo comen aquí está otro Samp con estas teceras de aquí y otro Samp acá estos están más activos ahorita les pongo tomas de cómo comen Parque Xcaret aquí cerramos todo le está indicando unos movimientos que tiene que hacer para grabar unos aspectos se le llama aspectos a lo que vamos a grabar ahorita he estado aprendiendo mucho de cine gracias al buen René ahorita la muchacha lo que va a hacer es caminar por ahí como que está trabajando ahora se está tomando de otro ángulo más cerrado y ahí se sale de la toma y listo vámonos vamos a hacer las tomas allá abajo miren ahora se está preparando aquí el set para la grabación pero tenemos música de fondo y no creo que nos permita grabar amigos hemos terminado de hacer las grabaciones ahorita vamos a hacer unas últimas tomas ahí está René esperándome necesita una base para la cámara de hecho ahí viene y pues esto fue más o menos el detrás de cámaras es un solo un poco de lo mucho que hemos estado haciendo ya mijo cansado amigo ya llevamos mucho material tienes fe en que esto salga bien vamos a hacer las últimas tomas y ya nos vamos porque mañana nos toca laguna donde quedaste que ibas a bucear seguro no quiere bucear está bien yo me meto y eso que hay medusas vamos a hacer un timelapse y ya es lo último un timelapse de letrero nos vamos y a veces alcanzamos el atardecer para hacer otro timelapse órale ahí tenemos la playa ahí cerca de donde estamos sale pues vámonos y es así como culmina esta maravillosa aventura ya verán el resultado final dentro de muy poco les quiero agradecer de corazón a todos ustedes el apoyo incondicional que tienen hacia este canal muchísimas gracias de corazón y los estaré viendo en un próximo video bye Adiós.